¿Qué te pareció la plaza, Borito? Chingona, está chida, está bonita ¿Ya has venido aquí? No, no Es de estilo como el otro lado Muy bien ¿Cómo, Chito? La gente está muy chingona, no hemos terminado ni recuerdo Además, te voy a decir una cosa No sé ni por dónde entramos, verdad, Dios Ando bien norteado, está muy grande Está muy bonita la gente Primera vez que ven, compañero, estoy allá Ah, ya la conocemos, ¿no? Sí, ya, ya hemos venido Como otra vez, a ver las motos ¿Qué es, güeyita? No, pues, está bien bonito ¿Qué es la comida? ¿Qué te pareció? Está bien buena la comida La comida está bien buena Está bien buena la comida ¿Están guapas? Uy Es que no le gusta, no le gusta ¿Cómo? No, sí, pero está bien hermosa ¿El hábitat guapo? Oye, le estoy preguntando a Guayas Que cómo se le hacen las mujeres aquí, pues Que cómo están Y que no A ver, Guayas ¿El hábitat guapo? Pues vale, yo opino de que mañana ya nos vamos de aquí de Culiacán A la vez me siento un poco triste Y a la vez un poco contento ¿Por qué? Porque conocí nuevas personas Nuevas amistades Me la pasé muy contento Muy agradecido Con todo el cariño aquí de Culiacán Y espero volver a venir pronto por acá Por estas tierras ¿Eso qué, Guayas? No, nada, nada No, nada No, nada No, nada No, no, no No, no, no Si está guapa la muchacha aquí ¿Por qué? ¿Quién les hagas el favor de comenzar eso? ¿Eso es tu morgatoria? ¿Eh? ¿Eso es tu morgatoria? Era, era No, ella se emoció también No, no, no ¿Si están guapos los hombres aquí? Sí Todos vos están guapos Hasta el Guayas No, no, no ¿Qué sabor es de aquí? ¿Qué sabor es de aquí? ¿Qué sabor es de aquí? Ah, es uno partero Ah, te digo una cosa Dime Estamos nos almorzando Ajá Ahorita Mira, estaba tosiendo en la comida Fue... Uy, pues No es cierto Sí, no es cierto ¿Por qué, Guayas? Me estaba cubriendo la boca Y ya Es lo que te digo ¿Tú qué no puedes decir? ¿Tú qué no puedes decir? ¿Tú qué no puedes decir? Que la comida está muy buena Respecto, pues, a la otra pregunta Respecto a lo que estamos preguntando al público Bueno, a ver ¿Qué hay que decirle juntos? Eso La comida está buena No, veas, ya de eso La comida está buena No, no, no No, no Con todo respeto Están muy bonitas O sea, esto no tiene nada mal Por ejemplo Si ves pasar un vato y dices ¡Venga, va! ¡Venga, va! Está presentable Está tan... Está bonito Está bonito Es una muchacha igualmente ¿Puedes decir? Está bonito Mira 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 Besos a la mujer bonita Ay, me voy contra él No, está bonita Se va Es guapa y que le va bien Ahí te va Patrón Las mujeres, ¿cómo son por acá? Están bonitas ¿Y los vatos? Muy guapas Los vatos A todos ¿Verdad? ¿Cómo están? Nice Bien guapas Un beso para todos los vatos Un beso para todos los vatos Y para las mujeres Ahí estamos Aquí estamos, señores Para las mujeres Aquí andamos Vamos a dar la vuelta Aquí con el tozeplatos Y vamos a... Ya lo apretaron A ver, ¿qué son los tozeplatos? El mero tozeplatos ¿Qué es el tozeplato? ¿Qué es el tozeplato? Ah, tozeplato ¿Qué ponele? ¿Por qué? Porque si estaba comiendo ¿Cómo están las mujeres de por acá de Culiacán? No, pues, güey No, eso no ¿Quién guapas? Eso sí No, tú van a dejar venir Ya que a ellos No, a ti no te voy a dejar venir tu novio para la otra Sí, pero está en regular ¿Eh? ¿Y los vatos? ¿Oye, ¿le acabas de ser tu novio? No, no, no A ver ¿Tienes novio? Sí, yo lo descubrí que tenía Hola, que le puse el corazón Sí Mándale un beso Mándale un beso Ah Ah Va a correr Guayas Una pregunta viejo Difícil Si tú tuvieras que escoger Entre la mujer más bonita de Sinaloa Y el Lavi ¿A quién escogerías? Y... ¿Yo? ¿Qué quieres? A la muchacha más hermosa El Lavi Y el Lavi Entonces ya el Lavi lo dejas fuera ya Nunca más lo vuelves a ver Ah, no Yo voy a vivir a Lavi Con la muchacha hermosa ¿O te juntas con los dos? No A ver Los Lavi Y el otro de los A ver Los Halloween ¿Sí? Agarra dos ¿Qué usted diga? No, por lo que usted diga Está bien La muchacha más hermosa Sí Acá está, Irland Jajaja Jajaja Estado de Guayitas Vamos a caminar Para salvarlo ¿Y eno no? Sí Vamos a caminar un poquito ¿Dónde quieren irse? Vamos a caminar A ver qué A ver qué Logramos ver Ahí Ahí se caminó Aquí dentro Hay curros aquí Allá vamos Aquí Oye No habrá sillocitos Aquí no se quieren pasar ¿Está en el cinecito? No Sí 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 Vamos a buscarnos Que suba y sí A ver qué me va hacia atrás Ahora pues Ánimo Ánimo Pues En esto pues Yo me voy a bajar en Tepi En Tepi me voy a bajar ¿Vas contento con este viaje? Sí Sí Muy contento Porque me la pasé bien a gusto Bien alegre Y la neta pues También la verdad Decirles que les vaya bien Y que Dios me los acompañe Donde quiera que anden A ver si algo ¿Qué te va a continuar o no? Pues ahorita Por lo mientras Este Quiero ir a Tepi Porque Nada más y menos Porque mi abuela pues Me busca Nada más y menos Que mi abuelita Pero bueno Algún día voy a Regresar a Patsingán Algún día Ahí viene su abuelita Cabrón Me va a tumbar La chupolta A mí No pisa bien Ahí viene su abuelita Bueno Bueno Ahí viene su abuelita No se le va a caer Agárrenle la mano Acuérdense Ya casi le llega el apoyo Señores pues ya vamos De camino Hacia Sabrán Dios Donde estamos Como a 15 minutos Resulta que por acá En Culiacán Hay un Marisquerito Chiquito Que Que es bien fan De los videos Del patrón neto Supo que andamos Por acá Y le tiró un mensaje A varios amigos De él Entre ellos Un amigo de nosotros Y mi compa Le resonó Güey La neta Dicen que no pueden venir No tienen tiempo Y pues como que le dio Medio para abajo Pero Sin ni siquiera decirnos Entonces Vamos a ir Vamos a caerle ahí El amigo creo que vende Costiones Costiones Y almejas Y todo ese rollo Y que estaba Bravo el vato Entonces Vamos a ir A visitarlo Y de la pasada Pues Es que le dijo Es que voy a comprar Unos costiones Buenas para ellos Y dijo No No pueden ir Y ya Este Vamos a echar la vuelta De rápido Es que creo Queda hasta el otro extremo Donde estábamos Y está bien grande Culiacán Grandísimo que está Y Pero Estamos haciendo el esfuerzo De ir a A saludar Al Al morro Que le echa ganas A vender Sus Sus costiones Vamos a probarlos Así es que Vamos para allá señores Aquí ponen ojos señores Porque Por aquí Tienes Por este Camarada Aquí Este Amigo De aquí Si tiene Si tiene Si tiene No Bueno Cuidado por la otra Venimos Sí Mañana 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 Saca Mañana Vengo ¿Qué vas a sacar mañana? Bate de mule Bate de mule Opciones No pues Mañana Vengo Ya se acabó Ya no hay ¿Qué vas a sacar mañana? No No hay No hay Ah ¿Puedo hacer la vuelta? La aportamos Si Ya está Ya está Ya está ¿Qué vas a sacar mañana? ¿Qué vas a sacar mañana? Me la pasé Buena onda Con los plebios aquí Están chidos todos Con los que estamos conviviendo ahora En la carne asada Y desde que ya nos vamos Pues esperamos que vuelvan Esperemos que vuelvan pronto Y está chido aquí La neta La pate a gusto Con todo ¿Tiene una yuca? No ¿Cómo yuca? ¿Una yuca? Párate ahí ¿Dónde? Una yuca Ah, no Ahí no hay carro Ahí está la pate Una yuca Aquí me voy a echar Me subo aquí A los Chica la pate Y a mí A ver si me murió el famoso A ver A ver ¿Vale? 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 Ajá ¿Vale? Es que no es Es su hermano Es su hermano Es su hermano Es el Es el Marisquerito Dos por dos Como la encha Cuatro por marzo Vamos a saludarlo Ya vamos a robarnos Teo ¿Qué es eso? ¿Qué tal? ¿Qué? Es un arroz 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 ¿Me ha dicho Ramón? ¿Qué los que das con los pies? Es un arroz Pues aquí está Me lo había michera Aquí estoy Y siento Y mi hermano Me lo había aquí ¿Cómo se llama Tomás? Mándale saludos, aquí va a aparecer Lo voy a ver, un segundo, lo voy a ver ¿Está nervioso? ¿Quién? Saludos, aquí para el compadre de Madrid A ver, Fabián ¿Pues danos algo para probar? Oye, pero por qué 2x2, como lecho 4x4 Sí, pero más chiquito Pero más chiquito Es como... Ah, lecho también lo miren Peñal con más lecho ¿Por qué le gustan las patas? A ver, está para tener opciones aquí Para que lo traigan aquí Los que vienen aquí en el negocio del mariquerito Pero esto no va sin una cervecita ¿Y ya tienes mucho aquí en el...? Ya hay como... 3, 4 años 3, 4 años aquí desde Morrillo ¿Cuántos años tienes? 15 15 Vamos a trabajar Vamos a trabajar Vamos a trabajar ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh... No hay que tener un recocero ¿Qué tal? No hay que tener un recocero No hay que tener un recocero para acá Chico el ocio ¿Qué tal? ¿Y tú lo sacas o si ya te los traen? ¿Me los traen ellos? Dios nomás No tienen perlas ¿Hay uno que otro? Sí Perlas del rabo, dice el otro Aquí nos encontramos Yo lo visito Pues la verdad Si me siento Un poco nostálgico Porque Ya irnos de aquí De Sinaloa Porque siento como si esta Fuera la neta Nuestra segunda casa Las personas Muy a todo dar con nosotros Y Pero pues así es Así es Tenemos que regresar A nuestro A nuestro hogar Pero esperemos Primero Dios Regresar muy pronto Para acá ¿Qué nomás? ¿Cómo nos prepararon? Dale ¿Qué nomás? Sí ¡Vale! 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 ¿Dónde va? Ay, 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 patrón. ¿Sí puede o no? ¿Está bien? ¿Está bien? Dígalo. A 20 segundos. Dale, dale. Dale, patrón. ¿Ya estás listo? ¿Ya estás preparado o qué? ¿Ya está? Un poquito de sal. Y vamos a entrar. Un poquito de sal. Y vamos a entrar. ¿Vale? 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 Un poquito de sal. Vamos. ¡Vale! ¿Vale? ¡Vale, vale! Vamos. Vamos. ¿Vale? ¿Vale? La gente recibe sal. ¿Cámenes? 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 ¿Cámenes diferente? ¿Cámenes diferente por qué? No sé, tiene mal sabor. Este... Este con tini más lechita, güey. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Mangle? Hay de mangle, trasero, piedra y de diseñado. ¿Y este cuál es? ¿Este es de placer? Ahí me llevan el sembrado. ¿Este es de placer? A mí me llevan el sembrado, ya. ¿Este es de placer? ¿Este es más lechoso esto? ¿De placer para quién? ¿Tiene más leches esto, de placer? ¿Epa? No, no, el ocio, pues. Estamos hablando de locio, gallo. No, yo también, gallo. Seguido bien. A ver, seguido... Ábrete, un chica piano, papá... Un chiquitillo, ¿no? ¿Un chiquitillo, no? ¿Chica piano, hijo? ¿Chica piano? Chico, pero sí. Chico, fecha. Échale limoncito, sal, salsita y para adentro mi rey, ánimo, algo bien, un cachorro, a ver, qué pasó, qué pasó, vamos a ver el perro de chileo, gracias, el chileo, cabrón, échale un poquito, esa es la albeja de chocolate, no, está bravo, esa es la cebella. La fabrica su patada y aburrimos el patato. Acortate debe. ¿Te acuerdas? Llora. ¿Cómo está? Más salada. ¿No? Va a durarse con un nervio. Lo que pasa es que tiene el callo más grande. El callito lo tiene más grande. ¿Qué es el callo? ¿Es el que espera la copia? ¿Los calones? Sí. ¿De dónde? ¿Ya, manejirito? ¿Cómo te cayó la sorpresa? No, pues. Llegó y me dijo. No, que son bien pantallosos, que no van a venir. No van a venir. No van a venir. Ya se van ahorita. Dicen que va así como puede. No, está bien. Está bien. Está bien. No van a venir. No van a venir. Me sorprendí cuando lo vi. ¿Te quedaste así? Sí, sí. ¿Te sentí llorar? No, menos. No, no. Aquí andamos visitando a los amigos. Ya lo he visto. Ya lo he conocido. ¿Ya lo he visto en un video? Sí. Te lo gusté, pero no lo he visto. ¿Qué chino? Me da gusto que la raza Chambie, que le eche ganas. Sí. No, no. Le eche ganas viejo. Le eche ganas viejo. Sí. ¿Y si vendes más chino? Ah, pues. Hay veces que sí. Bueno, fin de semana acá. Sí. Ya que es algo viejo. Ya que es algo viejo. Qué chido. Qué chido. Me da gusto que le eche ganas. ¿Y cómo te llamas? Ernesto. Ernesto. Ernesto Sao. Qué buen nombre tienes viejones. Al orden viejo ya sabes que lo que se lo presta. No, y el apellido. Ya le preguntó el apellido. No, ¿cómo se apellida? Ernesto. Ah. Casi nada. Casi nada viejo. No, pues. Usted es por acá. Ya sabes. Muchas gracias. Igual. Ya anduvimos aquí. Ya nos paseamos y todo. Pues ya. Aquí regresamos al pueblo donde somos, pues. A Pasingán. Ya nos vamos. ¿Qué opinas a toda la gente que te saludaste? Pues muy buenas personas. Son buenas personas y me dio gusto verlos. Me dio gusto verlos. ¿Quién te cayó mejor de todos? Lencho 4x4 y el marisquero. ¿Esta gorra? Es con patrón. Yo no soy patrón, pero algún día lo voy a hacer. ¿Sí? Sí. Está chulada viejo. ¿Cuánto no deseaba una corteta? ¿Cuándo no ha dejado una? Sí, no. No, no hay que decir. ¿Ahí está? Ahora sí es patrón, eh. Ahora sí es patrón, eh. Ahora sí es patrón. Ahora sí parece patrón. Ahora sí es patrón. Ahora sí nadie con viejo. Ahí está. Ahí está. Vamos a la orden, compa. No, a la orden. No, no, no. Aparte de todo el equipo aquí. Le voy a dar otro marisquerito. A ver si me gusta. Vamos, Zaira. Mira, muñeco. Bien. Vama, Max. Bien. Bien, Maariján. Ahí está periodo. Niño, no, niño. Ahora amigo. Hoy no hay tribunal. ¿Dónde están? Bien. Aquí está pateado y está manquejá, Aquí está acá abajo. Y luego— LíCE SONG. ¿Cómo andas? ¿Todo bien o qué? Todo bien, todo bien. ¿Los trajeron? Sí, anda paseando. Ya se le congelaron. Siento feo de que ya nos vamos a ir porque pues me la pase muy a gusto en este viaje y me llevo un buen bonito recuerdo de aquí. ¿A quién te gustó ver? Me gustó ver a todos, creo que ya con la mayoría ya los había visto, pero me gustó ver a todos, todos se portaron muy bien, muy finas personas, todos, todos, me llevo un buen sabor de boca de aquí. Señores, pues la verdad es que ya andamos por acá, tenemos días acá en Sinaloa. La tierra del tomate. La tierra del tomate. La verdad ya ocupamos, ya urge una morisquetita, ya queremos que nos hagas una morisqueta, toma. Una morisquetita. Y así pues ya siento a gusto y le agradecemos a la gente que nos atendió bien. Sí. Y la cena que estuvo muy buena. ¿Te la pasaste bien hoy? A gusto. Bueno señores, pues ya estamos aquí en lo que es nuestra casa, nuestro hogar, la casa de Big Brother. Ya tenemos casi una semana juntos. Ya salí mal con Avin. Chipote se peleó y se dejó de hablar con el Huervo Nice. ¿Ah, nominamos? Este, el Pasturas tiene toda la semana que no se habla con nadie, quién sabe por qué. Desde que venimos de Apatzingán. Toda la vida así. Hoy sale un esforzado. Nominado, para mí, otra vez Wyatt y Güerito. No tengo nada en contra de ellos, son grandes amigos. Pero les apesa los patos a mí. Primero como comer. Hay que tener una fábrica de queso en cada pato en los huesos. Pero es queso del saco apá del... El añaco. El añaco. ¿Y quién sabe por qué? Pero aún así los queremos los que hicieran. ¿Qué tal por qué? Vamos a hacer un invento aquí señores, porque... Vamos a ver cómo se prepara. Vamos a ver cómo se prepara esta madre. Ahí lo compramos en la tienda. Nos dijeron el Chilori. ¿Y cómo se prepara viejón? ¿Quién sabe? Hay tomate, chile y cebolla. Ahí está. Pero huele bien, eh. Huele bien. Huele bien. La mano es la que cuenta, amigo. La mano es la que cuenta. Vamos a ver a qué sabe, pero huele bien. Y por este lado tenemos picándose y tomatito ponchito. ¿Por qué va a ser? ¿Qué va a ser ponchito? Vamos a hacer un cevichito de camarón. Casi nada. En lugar donde estamos estilo Sinaloa. Aguaio, guayo. Estrabajo. Vamos a decir ahí qué se les echa. Pimienta, limón, sal, cápsula, habanero y otros ingredientes. ¡Ja, ja, ja! Todo. Como dice el compa Jorge. Ándale. Ahí tenemos el avi. Este... Yo soy el limonero, güey. El limonero. Ahorita tú eres cárcel. Lo que me voy a echar a la mano ahí es pelar. Ah, sí. Ahorita yo les voy a pelar el pepino. Completamente. Me dijiste que el limón es parte esencial e importantísima para el ceviche. Ah, no, sí. Es primordial. A ver, sin el limón prepárate un ceviche o una guachille. No se puede. No, pues no, no se puede. ¿Le sale agua, güey? Bueno, déjame decirte que yo sin limón sí les hago un ceviche. De salchicha, güey. Ajá, güey. Hablando, pero, pero... Pero eso ya es punto y aparte. Eso ya no... Ahorita, ven, vamos en unos mariscos. Para que quien quiera prepararlo ahí en su casa. Hálese. Se jalen. Se jalen la greña. Baratito. Nos gastamos como ochocientos pesos. Este... No, pero... No, pero... No, pero... Fueron doscientos y nos mandamos seiscientos de chucherías. ¿Cómo queda? Sí. Eh. Ahí quedó bien. Ahí quedó bien. Ahí quedó. Bien, pastora, bien. Digo, siéntese. ¿Ahorita lo vamos a ver de comer? Sí. ¿Ahorita lo vamos a ver de comer? Y más noche... Más noche... Más noche... Más noche... Más noche va a haber hígado de pollo, eh. Ajá. Vámonos, refio, papá. Hígado. Hígado. Algo bello para el camello. Pero va a ser en rifa. En rifa, ánimo. Sí. Algo bello para el camello. De que ya nos vamos a la tierra, pues se siente... Por una parte se siente... Bien, porque ya, pues ya estrenamos la verdad, la familia. La... La... La tierra. El... La chamba también, por allá los negocios están... Están... Tienen muchos pendientes. Y por otra, pues nos sentimos... Tristones, porque acá la verdad que disfrutamos de estar por acá. Nos gusta mucho venir a esta tierra. Visitar Sinaloa nos gusta mucho. Pero, pues... Tenemos que regresar también al rancho. Así es de que... Nos vamos tristones, pero contentos también. De que ya hace falta llegar al rancho. Mañana en la ida se... Se avecina una... Un pleito. Un pleito, una pelea todo el camino. Son... Cerca de catorce, quince horas de viaje. Sin parar cuero, señores. Sin parar. Eh... Y la verdad que se agarren las sentaderas. Porque mañana ahí van a quedar embarradas en el sillón. Porque, pues... Imagínate tantas horas sin parar para nada. Sin bajarse a nada. Se le borran una raya. Que traemos de agencia. Y aquí estábamos en el set donde dijimos que veíamos copiebre. El mejor es michoacano. Estos son sinaloenses. Sí, sinaloenses. Se parecen. Claro, plebes. Sinaloenses se llama la opción. Y... Tiene que hablar como sinalense. Y... Están viendo toda la tarde y peleando. Bueno, el güero. Sí. A ver, Leo. ¿Cómo dice el güero? A ver, plebes. ¿Cómo dice el güero? Plebes. A ver, ¿qué le digo? Pero, ¿qué le digo? A ver, ¿cómo hablamos de Sinaloa aquí? Plebes. ¿Pero qué le quitó el güero de la época? ¿Qué le dijo? ¿Pues así le dijo plebes? ¿Pero no tiene que decir así? ¿Eh? No tiene que decir así. No tiene que decir así. No tiene que decir así. ¿Por qué? Porque no es de aquí. Es que es otro idioma. Es otro idioma. Él tiene que decir valen. Vato, morro, valen. Valen. Primo, primo. Sujeto. Su primo. Todo sujeto. Ah, plebes. Vato, plebes y diablo. ¿No? 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 ¿No eres de aquí? ¿No eres de aquí? ¿No eres de allá? ¿Cómo estáis? ¿De qué está hablando plebes? ¿De qué anda hablando plebes? No, 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 no. ¿De qué anda hablando plebes? ¿De qué anda hablando plebes? Roberto, ¿cómo se la vence? Que rey plebes. ¿De qué andamos listos? ¿Pero este está recién que habla así como sinaloense? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hola, vale. ¿Cómo se está? Ah, bueno. Algo bien los sinaloenses, eh. ¿Qué onda plebes? ¿Aquí andamos? Uy, habló como costeño. Ay, se me atogó la tacata. ¿De qué no quieres? ¿Plebes? ¡Plebes! Aquí estamos. ¡Ahhh! No, plebes, aquí andamos. Plebes. No me da bien chila esta diruela, plebes. ¿Listos señores? ¿Estamos listos para darnos un debate aquí? Bueno. Pero, patrón neto contra patrón neto. ¿Cómo? Pues nosotros mismos que no ocupamos semifinales porque somos como 600. Mentira, no es. Mentira, no es. Mentira, no es. Bueno, y si ocupa, no aceptamos el creador. Ok. ¿Listo? Mientras estamos echando una botana. Si, bolita. Si, bolita. Si, bolita. Todo a gusto. Si, bolita. Si, bolita. Oye, oye. Todo lo sigue regañando. ¡Plebes! 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 No quiero que veas así, porque tú no lo vives aquí. Si quieres que veas así, me te voy a caer. Que tienes razón, no te lo ando echando mentiras. Me voy a venir aquí con la plebada. No, todo. No, todo. No, todo. No, todo. No, todo. No, todo. ¿Y, plebes? No, no. ¿Y, plebes? Pero mientras no venga la policía. No, no, no. Qué plata, man. Todo bien. Todo bien. Todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien. ¡Cumple! Muy a gusto de estar en estas tierras, Juliacán, Sinaloa, donde parece nuestra segunda casa, muy parecido allá, la verdad. Yo creo que si me tuviera que ir de Apatzingán, ojalá que nunca, porque Apatzingán me encanta, yo creo que vendría para acá, para Sinaloa. Está muy bonito el ambiente, me gusta mucho, sobre todo la calidez de las personas. Y tenemos muchos buenos amigos por acá. Así que, siempre feliz de visitarlos. Y para otra que vengamos, tenemos pendiente ahí la ida a Mazatlán, para el próximo mes, el 27 de julio, si no mal recuerdo. Pues para el que guste acompañarnos, ahí vamos a estar con los demás amigos, van a ver en qué lugar, nos juntamos para la foto. Y emocionados siempre de salir a viajar, mostrando las aventuras. Hay mucha gente que dijo, ¿sabes qué? No, 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 no me gustó tanto que estén narrando ahí los videos, ahí nomás suba lo normal. Pero quisimos hacerlo un poco diferente, quisimos hacerlo más como la aventura del viaje, lo que vivimos, las experiencias. No tenemos ningún blog guardado, lo que están viendo es lo que grabamos. El día a día, que comimos y que ya nos dormimos y que saludamos a tal persona. Entonces, eso fue lo que hicimos. Mañana viene la travesía de lo que es todo el camino de carretera. 12, nos esperan de 12 a 14 horas, depende de qué tantas paradas por ahí hagamos. Y muy felices, la verdad. Ojalá que pronto regresemos aquí a las tierras de Culiacán, Sinaloa. Y esperen mañana la travesía del camino. Los platos ahí, no hombre, que se avientan, pues yo voy más concentrado en la manejada para que todo salga bien. Y felices, señores. Gracias a todos los que apoyaron aquí el formato del video. Más así como narrado, lo que vivimos, lo que pensábamos y todo ese rollo. Entonces, ya cuando lleguemos a Patzingán, pues ya van a hacer videoblogs normales de lo que hacemos. Pero espero que les haya gustado. Les mando un beso a todos. Eh, ya me la regresaron. ¿Me escuchaste arriba? Hijo de la... Estoy muy feliz, estoy muy feliz y... Y a la vez triste porque ya me voy, porque aquí me encanta estar, pero estoy feliz porque ya me voy a ver a mi familia. Extraño mucho a mi esposa y a mi hija. Y... Ánimo, señores. Ah, ya pues. Ánimo. La persona falleció, Po, en un bosque! Adiós. Ya no era competente en impresión, pero dijeron que me voy a en cuenta. No te lo encuentras. Y no era competente en impresión, pero ahorita me incele a gusto. ¿Cómo veces te regalas? Manera de decir que una persona falleció. Por vos, ¡ven! Por vos, ¡ven! ¡Ja, ja, ja! Eso es lo que es eso, es lo que estará! Son 5 preguntas, 20 segundos en el reloj El tiempo empieza a correr En cuanto termino a hacer la primera pregunta Que dice así Una persona guapa ¿Qué puede tener feo? Señores, acabo de terminar el programa De 100 sinaloenses 100 sinaloenses Los patrones contra los netos Se dividió el equipo Y aquí está Mi compa Cris ¿Cómo vio la cosa? Se puso bueno, la neta Trae unos personajazos La neta, tienen que ver este sinaloense Y pues ahí para que se den cuenta Quién ganó y lo que metieron ahí de apuestas Claro, claro, sí, sí, para que vean todo ¿Se disfrutieron o no? De maravilloso Y con tanto lujo Y pues sigue una carnita asada Unas costillitas De culiacán, Sinaloa Espero que les guste ¿Y el capítulo cuándo va a salir? Este va a salir el domingo El domingo El domingo Muy bien, entonces este domingo Para que estén pendientes En el canal de 100 sinaloenses 100 sinaloenses Se compren las palomitas La coca y la botana Se van a divertir La neta es lo que va a hacer La neta que sí Yo voy a hacerle un curo Hacer un pedillazo Que se vayan el escándalo Porque la neta No es mi idea No, pues muchas gracias Por calarse para acá Y aquí en su casa Ya saben Ahorita vamos a la carne asada Porque ya hay su hambre A darle para todo Ánimo, muchas gracias Por la invitación Bueno señores Pues ahí vieron Como la pasamos El día de hoy Muy contentos La neta Muy agradecidos Ahí con los amigos Que nos recibieron Con todos los amigos Que nos recibieron Y por la neta Da mucho gusto Todavía ahorita Que veníamos Este Un camarada Y nos paró En un semáforo Y ya veníamos Ya nos traía Medios Ciscados viejos Porque Fui a estar de sony Y una troca Echimos las luces Por atrás Y dijimos Pero ya se emparejó El camarada Me manda un saludo Compa Fulano Con mucho gusto Nos da mucho gusto Que nos Que nos conozcan por acá Que Que todo el tiempo Se reporten Toda la gente Que nos vio Estamos a la orden Mejón lo que se ofrezca Igualmente De aquí para allá Señores Con todos ustedes Muy agradecidos Por todo el apoyo Que nos dan Y puro patrón neto Viejones Vamos para adelante Ánimo ¿Qué andan? Gusto saludarlos Como siempre Y pues se terminó La espera señores Tenemos una gran noticia Para toda la gente De Estados Unidos Ya se acabó la espera Ya tenemos Toda la nueva colección De gorras Del patrón neto Disponible Para Estados Unidos Tenemos Tres puntos Donde pueden adquirirlas Tenemos el punto De Los Ángeles California Tenemos el punto De San José California Y tenemos el punto De Modesto California Para cualquiera De esos lugares Que les quede más cerca Pueden adquirirlas O si no están En esos lugares Desde la tienda De Modesto California Les pueden hacer Sus envíos A cualquier parte Dentro de Estados Unidos Así es de que Si no tienen el regalo Todavía del día Del padre Pues ya saben Que regalarle Al viejón De la casa Está disponible Toda la colección De gorras Están bien perras Mi raza La neta Por ahí van a estar Apareciendo Algunos modelos Y por aquí En la pantalla También está apareciendo Toda la información De los puntos Donde pueden comprarlas Ánimo Fuero patroneto Viejones Llegó la cajeta Llegó la cajeta Porque yo